Oye, Pepi, por ejemplo, ahorita se me está viniendo a la mente que nos ha sucedido con algunos clientes que se enfrentan a este aspecto generacional, sobre todo en empresas familiares, que ahora el hijo es quien toma las riendas del negocio o quien está un poco más inmerso, como comentaba Charino, pensábamos que eran de tres generaciones y a veces cuando es el abuelo todavía es como un poco más de roces o conflictos, por así decirles. ¿Ha habido este tipo de retos con tu papá y contigo que tienen una mentalidad tal vez distinta que tú estás probablemente un poco más en cuanto a tendencias, tecnologías, situaciones más actualizadas y que no se llegan a entender en ese sentido? Fíjate que al inicio sí, al inicio sí porque como tal yo venía desempacado y sin mucha comprensión del negocio y entonces pues al inicio sí había como que era muy complicado entendernos. Pero después yo creo que la manera como yo fui comprendiendo la empresa, también fui comprendiendo entonces muchas decisiones de mi papá y al día de hoy yo les digo que lejos de ser un problema, yo creo que es la fortaleza más importante de Volmex, que está en manos del director general, que es mi padre, que es una persona que tiene toda la experiencia y que abajo estoy yo ayudándole, que no tengo la experiencia que él tiene, pero sí tengo las ganas y el hambre. Entonces creo que eso nos equilibramos porque a veces él hasta por circunstancia ya de su edad o de su condición dice yo estoy tranquilo y lo que tenemos es algo con lo que yo estoy satisfecho y orgulloso y yo por el contrario, yo digo no hombre yo quiero, como cualquier joven creo que todos queremos siempre pegarle a lo máximo y demás, entonces creo que nos equilibramos porque a veces uno se quiere aventar de más o a veces él quiere mantener un status quo, entonces entre los dos creo que jalamos la empresa de una manera moderada, o sea siempre en crecimiento pero moderada, con pies en la tierra, bajo nuestras posibilidades financieras, hemos ido de menos a más, entonces pues quisiéramos muchas cosas pero vamos paso a paso, paso a paso.